¡Cocabrón! ¡Sí! ¡Uh! ¿Les encanta? ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¡Hola! ¡Soy Winkies! Y les voy a traer algo muy divertido A ver, a ver... ¿Qué es esto? ¡Mmm! ¡Huele delicioso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Ven aquí! ¡Uh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está mucho mejor! ¡Ja, ja, ja! A ver, una de estas... ¡Mmm, yum, yum, yum! ¡Otra! ¡Yop, yum, 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 yum! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Me he tirado mi pedo! ¡Socabrón! ¡Oh! ¡Me encanta la música! ¿Y a ti? ¡Eres delicioso! ¡Eres delicioso! A ver, a ver, estoy muy sabrosito. Me voy a probar. ¿Sabe a fresa? A ver, ¿a qué sabes tú? ¡Esto sabe a basura! Me voy a tirar un pedo. ¡Soy el grandioso Hall! A ver si se me tezco. ¿Qué me pasó? ¡Oye, no! ¡Hola! ¿Cómo estás? Mira lo que voy a hacer. Un poco de magia y estoy aquí. ¡Otro poco de magia y estoy acá! A ver... ¡Hola! ¡Soy el amarillo! ¡Adiós! 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 ¡Oye! ¡Funciona! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Esto nos va a... ¡No puedes conmigo! ¡No puedes porque soy muy fuerte! ¡Sí! ¡Vamos! ¡A la batalla, idiota! ¡Oye! ¡Oye, ven! ¡Me muero! ¡Hola! ¡Soy la Coca-Cola! ¡Y me estoy comiendo los mentos! ¿A quién lo adivinas qué va a suceder? ¿Y me estoy comiendo los mentos? ¡Vamos a reventarlo! ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal!